¿Sabe usted qué es una ludoteca? Es un espacio creado para que los niños desarrollen su personalidad a través de los juegos. El DIF municipal cuenta con ludotecas que dan atención a niños y padres de familia. Una ludoteca, bueno, pues como su palabra lo dice, ludo significa juego, y es una terapia que es a través del juego lúdico con el niño. Atendemos a niños desde 4 años hasta los 14 años y medio aquí en ludoteca. Este, viene pues toda la población que atiende a Aguascalientes. Este, está estratégicamente ubicada cuatro ludotecas en el estado, en donde, bueno, pues es uno de los pioneros programas que se iniciaron aquí en Aguascalientes, inclusive que no lo tiene ninguna otra institución de gobierno. Los costos van desde los 6 pesos hasta los 130 pesos, dependiendo del estudio socioeconómico y también lo que la población pueda pagar. Aunque el deseo de jugar es espontáneo en el niño, las ludotecas canalizan sus esfuerzos para potencializar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de actividades lúdicas. Las herramientas van desde lo más simple, como un papel y una proyección en un dibujo, como puede ser alguna actividad ya descrita, puede ser la atención en psicocorporal, bueno, es decir, el paciente lo saca de, cuando son niños, en cualquier área de juego, ¿sí? En cualquier área. ¿Y psicólogos son quienes atienden a los niños, te imaginas? Sí, aquí atendemos a los niños y papás, puro psicólogo. Psicólogos altamente capacitados atienden a niños con algún tipo de problema o trauma familiar y con la ayuda de juegos, colores, actividades en grupo y hojas de papel, analizan a cada uno de los niños, creando así un desarrollo de vida más óptimo para ellos. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.